¿Ya llegó ese concierto que tanto estabas esperando o el partido que te urge ver? Pero seguramente te has preguntado más de una vez cómo comprar boletos online sin fallar en el intento. No te preocupes, en la sección Más por tu dinero con los expertos de Eje Central te damos 10 consejitos para evitar un error en tu proceso de compra en línea que te deje con las manos vacías. Número 1. Usa una plataforma segura. Checa la reputación de la plataforma y consúltalo entre tus conocidos y así elige la más segura. Número 2. Crea una cuenta de usuario en la plataforma. Esto para que controles fácilmente tu proceso de compra. Número 3. Ten paciencia con la espera. Si estás en la fila virtual, ten paciencia, pues esto se ha vuelto muy común y que no se te ocurra por favor refrescar la página, pues podrías perder tu turno. Número 4. Ten los datos de tu tarjeta siempre a la mano, ya que solo cuentas con unos minutos para hacer la compra y si te tardas, podrías perder tu turno. Número 5. Anticipa tu ingreso a la plataforma. Entra al sitio al menos una hora y media antes del inicio de la venta. Esto podría influir en que tengas cierta preferencia. Número 6. Conexión de internet rápida. Amigos, esto es básico. Utiliza una computadora con una buena velocidad y de preferencia utiliza Ethernet en tu dispositivo en lugar de Wi-Fi. Número 7. Ten cabeza fría. Revisa bien lo que vas a comprar y evita dejarte llevar por la emoción de que por fin llegó tu turno en la fila. Número 8. Revisa los términos de la compra. Le con atención las letras chiquitas y checa de antemano las condiciones para un reembolso en caso de cancelación del evento, ya sea que la organización cancele o tú lo hagas a la mera hora. Número 9. Termina bien el proceso. Checa si debes imprimir tu comprobante de compra o si solo hay que escanear el código QR o si te enviarán una contraseña por correo electrónico. Y número 10. Muchísimo ojo con los... Lamentablemente en los sitios web y en redes sociales se ha vuelto muy común las ofertas de reventas de boletos para eventos con localidades agotadas. Así que ten mucho cuidado porque podrían llevarte al baile y no queremos eso. Ahora sí, ya con boleto en mano a disfrutar de tu evento. Córrele por el nuevo número de tu revista TV Notas o en TVNotas.com.mx y checa más consejos útiles para tu vida diaria.